Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Gigabyte Technology Fabricante Gigabyte Dimensiones del paquete 93 x 57 x 20 cm, 8 kg número de modelo del producto FI27QPE, tamaño de la pantalla 27 pulgadas, resolución máxima 2560 x 1440 pesos del producto 8 kg. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.